Pero estaba muy joven para haber tomado esa decisión. Perspectiva que tenía la gente de nosotros por haber hecho la pareja romántica en el Padre Gallo. La vida en pareja se volvió difícil. Venía también de una familia de, imagínate, de los Soler. Ale, te has casado tres veces. O sea, realmente eres muy valiente. Uno a veces batalla para salirse del primer matrimonio y yo no sé cómo lograste tú casarte tres veces. ¿Por qué no me casé tres veces con la misma persona? Bueno, sí. Oye, pero bueno, cuando pasas por esta situación, ahorita que decías, son de las mejores decisiones que he tomado en la vida también, incluido estos tres matrimonios que viviste. O sea, pero hay uno que me llamó la atención en especial y que dije, guau, qué valiente Alejandra. O sea, cuando te casas, creo yo, con el amor de tu vida, Fernando Changroti, ¿es así? ¿Fue el amor de tu vida? ¿O en ese momento estabas muy chiquita? No, bueno, en ese momento sí decidí casarme con Fernando. Pero estaba muy joven para haber tomado esa decisión. Tenía 21 años. No, una bebé. Entonces, quizá no había vivido como más relaciones en donde yo pudiera identificar con quién me convenía más o quién era más cariñoso o quién era más cortés o más educado o más, no sé. O sea, para poder lograr tomar decisión, creo que sí tienes que probar besar muchos sapos, como dice el libro. Y el dicho, porque si no, no te das cuenta que es lo mejor o lo que más te hace sentir bien, ¿no? Entonces, en una etapa, quizá nuestro noviazgo y la perspectiva que tenía la gente de nosotros por haber hecho la pareja romántica en el Padre Gallo, era qué bonita pareja. Entonces, fue mucha presión mediática también. Ahora lo veo desde esa perspectiva. Era, hace muy linda pareja, pues, por qué no andan, ¿no? Y o por qué no después, por qué no se casan, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, siempre te van como empujando las personas de alrededor. Pero ya después te das cuenta de que, pues, yo tenía 21 años. En realidad estaba despertando a una independencia. No era lo suficiente madura, pero ya empezaba a ser independiente económicamente. Y mi libertad económica también me gustó. Entonces, la vida en pareja se volvió difícil porque de repente él aportaba, yo aportaba y de repente las ausencias profesionales eran demasiadas y no supimos qué hacer con eso. Él tenía que trabajar y tenía que triunfar, yo tenía que trabajar y tenía que triunfar. Y entonces, sí, así fue. Que de repente nos fuimos como alejando y, pues, no era el chiste casarse para estar alejados el uno del otro. Claro, y no será que te deslumbró, porque fue tu primer telenovela, si no mal recuerdo, ¿no? Y que la galanura de Fernando Changuerotti, la presencia, no sé, el verbo luego también decía, este, ¿qué te deslumbró eso? Pues, lo que haya sido, venía también de una familia de, imagínate, de los Soler. O sea, gente de cine mexicano de la época de oro, este, sus abuelos, sus tíos, ¿sabes? Este, entonces, hijo de Fernando Luján. Tremendo. O sea, vaya, venía de una dinastía de actores y actrices que también era como, como, pues, como, sí, lo que te deslumbra de alguien también, ¿no? No es nada más el físico, sino que, dices, el contexto en el que nació es de una familia de madera, de actores, de gran abolengo, y dices, guau, ¿no? Y me voy a integrar esa familia. O sea, dices, guau, o sea, en realidad. Y vivía esa familia, digo, en lo que pude yo convivir con ellos, pues, eran todos muy talentosos, eran extremadamente talentosos y eran simpáticos y eran creativos. Y entonces, guau, ¿no? Ese tipo de cosas también marcan tu vida y tú de pequeña absorbiendo como Bob Esponja todo lo que pasaba a tu alrededor para crecer y para ir madurando a la altura de... Fueron cinco años. Fueron cinco años de ese matrimonio. ¡Gracias por ver el video!